Ella le dijo, te estoy escribiendo por Hangouts. Hangouts es una aplicación igual que WhatsApp. Cuando fui a buscar, no la encontré. Busqué y busqué hasta que me di cuenta que la aplicación la activaba y la desactivaba cada vez que llegaba a la casa. Cuando la abrí, oh sorpresa, lo que encontré. Vengo de una niñez un poco difícil. Me crié con mi abuela hasta los 14 años. Ella falleció y quedé a la deriva porque mi mamá y yo no nos llevábamos bien. No pude terminar mis estudios. Vivía un día en casa de una tía, otro día en casa de otra tía. Conocí a una persona con la que me vi varias veces. Empezamos a hablar por mensajes como amigos hasta que llegó un momento en que me dijo si quería trabajar para él en un negocio de ventas y acepté. Ahí empezó todo. Sentía la necesidad de recibir cariño hasta que me pidió que fuera su novia. Él es mayor. Tenía entonces 24 años y yo 15. Empecé a sentir cosas muy lindas por él. Un día se enteró que no tenía dónde vivir porque mi madre una vez más me había botado de la casa. Me ayudó, me pagó el alquiler y luego me pidió que viviéramos juntos y yo acepté a pesar de que apenas llevábamos 20 días de novios, pero ya sentía como si estuviéramos años en la relación. Nos juntamos y no me arrepiento. Siento que fue mi ángel. Enseguida salí embarazada. Yo no tenía ni idea de cómo cuidarme. Apenas estaba empezando la vida sexual. Claro, tenía 15 años. Todo iba súper bien. Un excelente hombre siempre luchando por su hogar. En seis años nunca tuvimos problemas por mujeres o por desconfianza. El problema empezó hace dos años. Estando embarazada de mi segundo bebé, empecé a darme cuenta de que él estaba raro. Llegaba con cosas a la casa. Yo le preguntaba y me decía que era que en el trabajo le daban crédito y yo me lo creí. Un día llegó un paquete a la casa. Me di cuenta que venía de Estados Unidos. Le pregunté y me dijo que eso era porque las cosas se las exportaban de allá, que le daban crédito. Yo no le creí, pero tampoco se lo dije. Un día le encontré escondidos unos recibos de una compañía de envíos de dinero de esa misma mujer que había mandado antes las otras cosas. Le pregunté y me dio una respuesta un poco tonta. Me hice la que le creí otra vez. Traía cosas nuevas, siempre de hombre o de niño. Pasaron unos meses, nos tuvimos que mudar de ciudad y ahí también llegó un paquete. Me pareció más extraño todavía. Entre las cosas que llegaron había chocolates que decían el nombre de mi hijo, de su tía, hasta que yo le dije eso es mentira. Es mentira que una persona que envíe esto por negocio ponga dedicatorias. Ahí fue cuando él me dijo te voy a decir la verdad. Me dijo que era una señora de Estados Unidos que estaba diagnosticada con una enfermedad de la cabeza. Como la señora estaba muy sola, ella le dijo que antes de irse de este mundo quería ayudar a alguien. Obviamente no le creí, pero me hice la tonta y pensé todo va a salir a la luz. Un día amaneció muy raro. Me pidió la clave de mi Facebook. Me dio curiosidad para saber para qué quería la clave. Le dije que me iba para el baño. Abrí mi Facebook y me di cuenta que esa señora con el mismo nombre de los recibos y de los envíos me escribió que si yo era la mamá del hijo de él. Me dijo soy su novia y quiero que nos llevemos bien, ya que tú eres la mamá de su hijo. Sentí que mi mundo se derrumbó, pero me controlé y le seguí la corriente. Me dijo que se iban a casar. Cada palabra de ella me partía el corazón poco a poco, pues el amor de mi vida, la persona impecable que nunca me había fallado, por lo menos que yo lo supiera, me estaba engañando. Él se molestó y hasta dormimos en habitaciones separadas. Por fin me dijo que era una persona que estaba lejos, que solamente la usaba, pero yo no quedé tranquila con esa explicación. A él le salió un buen trabajo y tuvo que irse a un pueblo. Yo quedé donde la mamá de él y él venía cada 10 días. Duraba conmigo 5. Yo no salía de mi habitación. Entré en una depresión terrible. Cuando él venía lo notaba y me dijo que me fuera entonces al pueblo donde él estaba trabajando para que estuviéramos juntos y salváramos nuestro hogar. Un día esa señora le envió una foto de sus partes íntimas y otra vez sentí que el mundo se me caía. Él se dio cuenta y tomó una actitud terrible. Yo estaba recogiendo mis cosas para irme y de pronto lo vi devastado, destruido. Nunca lo había visto así. Tirado en el suelo llorando, tirado en el suelo llorando. Lo abracé y le dije tranquilo que estábamos a salir, pero él me dijo mentiras. Yo sé que tú te vas a ir a escondidas. Confieso que lo iba a hacer, pero no lo hice por el amor tan grande que le tenía y al verlo así me dolió mucho. Me fue contando que esa señora existía, que tenía como 58 años y que ella le ofrecía llevarlo a Estados Unidos y él pensaba que era una buena idea para poder darnos un mejor futuro a mí y a mis hijos y salir de una deuda enorme que tenía por culpa de su familia. Yo le dije que no estaba de acuerdo, pero que lo iba a apoyar. Mentiras. Yo solamente quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Me hice amiga de ella y le seguí la corriente para poder así saber todo. Pero a mí también me dolía, no solamente por mí, sino por esa persona que también era víctima y estaba enamorada. Pasaron unos meses y me dijo que tenía que irse a una capacitación que lo habían enviado del trabajo. Noté que se desapareció por unas horas, no me escribió ni me avisó cuando se fue a la supuesta capacitación. Mi corazón me decía que él no iba para eso. Le empecé a pedir fotos y me enviaba fotos raras. Había momentos que no me contestaba el celular. Empecé a desesperarme. La capacitación era por tres días en otra ciudad y yo me sentía dudosa. Sentía que se había ido a ver con ella. Él me decía que no, que no me contestaba porque la señal estaba muy mala y que no le dejaban usar su celular en la capacitación. Al tercer día me llamó y me dijo que no podía regresar porque le habían dicho que faltaba otro día más para unos términos de la capacitación. El último día le pedí fotos y en las fotos había cosas muy raras. Por fin llegó y nunca me miró a la cara. Me saludó, pero no me miró ni tampoco quiso estar conmigo sexualmente. Noté muchos cambios. Un día no tenía minutos en mi celular y necesitaba llamar a la maestra de mi hijo. Él estaba durmiendo y le agarré su celular. Leí un mensaje de texto donde decía te estoy enviando en Hangouts. Hangouts, dice ella. No sabía lo que era, así que lo investigué y supe que era una aplicación parecida a WhatsApp. Miren las aplicaciones y esa aplicación no estaba. Hasta que busqué y la encontré. Pues resulta que la tenía súper escondida porque la quitaba, la desactivaba o la desinstalaba cuando llegaba a casa y yo la volví a instalar. Y cuando la abrí, vaya sorpresa. Lo peor que me ha pasado en la vida. Vi las fotos de ellos dos besándose. Había una en la cama, pero tapados. Sentí que mi mundo cayó encima. Sentí morir. No alcancé a leer nada porque me descontrolé. Fui a decírselo, lo levanté y le mostré. Me desmayé de la impresión tan grande. Él me agarró. Me dijo que eran fotos editadas para hacerlo de la visa. Yo la llamé a ella y me dijo que sí, que eran fotos editadas. Él después me confesó que sí, pero que no tuvieron relaciones íntimas porque ella es cristiana. Me lo juró, pero yo no le creo. Me dijo que las fotos eran necesarias para la visa. Pasaron algunos meses. Yo estaba en blanco. Decidí tratar de olvidar mi vida. No es fácil. No tengo apoyo. Soy de otro país donde no puedo estar porque está en una crisis económica muy fuerte. Y no puedo llevar a mis hijos a que sufran. Me di cuenta que la mamá también hablaba con esa señora. Y esa señora hasta le enviaba cosas materiales a la hermana de él y también le decía cuñada. Pasó un tiempo y él me juró que ya no hablaría más con ella y que él no se iba a ir porque si eso implicaba perderme, no valía la pena. Un día me hice pasar por él y le escribí a ella. Quería saber lo que ya sabía, pero mi corazón no quería admitir que ellos habían tenido relaciones sexuales. Ella se dio cuenta de que era yo y me dijo muchas cosas. Que era una tonta, que era una ingenua. Después de un tiempo, yo le envié a ella un mensaje pidiéndole perdón por haberle seguido la corriente y no haberle dicho la verdad. Al principio me dijo que estaba bien, que ella es feliz, que se casó, que está muy bien. Yo sigo con él, pero nunca ha sido igual. Soy una mujer muy de piel. Cuando quiero a alguien, soy muy cariñosa. A veces trato de ser la misma de antes por mi propio bien, pero me vienen todos los recuerdos. Las fotos nunca se me borrarán de mi mente. Sigo aquí tratando de luchar por el hogar de mis hijos, ese que yo nunca tuve. Hasta aquí la historia de esta reina. Muchas gracias. La única pregunta que dejo aquí es, ¿vale la pena realmente? ¿Vale la pena tanto estar en esta zozobra, estar en esta situación de angustia constantemente? ¿Vale la pena seguir en una relación así? Reinas, recuerden que estos audios también están disponibles únicamente en audio en mi página web paularsila.com, también en Spotify. El libro sigue disponible en unareina.com, unareina.com desde cualquier lugar del mundo. Pero lo más importante, a seguir desfilando como las reinas absolutas de sus vidas que son, que nunca nadie les quite la corona. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que tengamos historia nueva o estemos en vivo.